Pues en Tuluá fue asesinado un hombre víctima del conflicto armado, quien había pertenecido a la mesa de víctimas del municipio en el año 2017. Según la personería, no había reportado amenazas contra su vida. Bueno, primero que todo rechazar estas muertes violentas, como de cualquier ciudadano, como de cualquier tulueño. Él no pertenecía a la actual mesa de víctimas, perteneció a la anterior como suplente, tampoco estaba inscrito como integrante para ser candidato en la elección de la mesa, ahora en el mes de septiembre, pero sí pertenecía a una asociación de víctimas del municipio de Tuluá. No estaba registrado como defensor de derechos humanos en la personería, ni tampoco había denunciado amenazas. De allí la importancia que estos líderes, que estas personas, hagan públicas estas denuncias por amenazas, si las tienen, para que las autoridades militares, de fiscalía, de policía, y la personería y el gobierno podamos actuar en favor de ellas. ¿Cómo fueron los hechos en los que perdió la vida? Bueno, pues es la información que tenemos de Policía Nacional y de lo que nos ha expresado el coordinador de la mesa de víctimas, de que estaba en su establecimiento, en una tienda, en su barrio, y pues que allí fue ultimado por sicarios que acabaron con la vida de él. Pero de todas maneras, el coordinador de la mesa de víctimas dice que él hacía parte de la mesa de víctimas y que sí le había comentado que tenía varias amenazas, que hubiera sido llamadas intimidantes. Él no pertenecía a la actual mesa de víctimas, que cumple su periodo en este año. Él perteneció a la anterior mesa de víctimas y eso que en su calidad es suplente. Sin embargo, pues esto no le quita mérito el hecho de que haya sido asesinado. Pero tampoco había denunciado amenazas. Esto sí hay que tener claridad. No había denunciado amenazas. En Tuluá sí particulamos con todas las autoridades para precisamente activar esta ruta de atención y de protección. Ni tampoco el coordinador de la mesa nos había hecho público, con quien tenemos contacto, comunicación, permanente comunicación. Nos había hecho la advertencia o la denuncia de que el integrante de su asociación había sido amenazado. ¿Se conoce de pronto otras amenazas integrantes de la mesa de víctimas? Ahí existen otras dos amenazas que se han presentado, que ellos lo han registrado por unos panfletos. Estos panfletos han sido remitidos a Fiscalía. La Fiscalía ha hecho unos trabajos de verificación de la autenticidad de estos documentos y ya de acuerdo a la verificación que realiza Fiscalía se adoptan medidas de seguridad. También estos casos son remitidos a la UNP para que también se evalúen los riesgos de cada una de estas personas y ellos ya determinan el esquema de seguridad. El coordinador de la mesa de víctimas de Tuluá tiene esquema de seguridad y a las personas que así lo ameritan, de acuerdo a las evaluaciones de riesgos que se le hacen, se le asignan estos esquemas. Pero esta persona no había denunciado, por tanto no había una evaluación de riesgos ni tampoco había una ruta de protección porque no conocíamos ningún tipo de amenaza sobre la vida de él. ¿Cuál es la situación actual de los líderes sociales aquí en Tuluá? ¿Están amenazados? ¿Qué se está haciendo con ellos? Hay unos comités permanentes, no solamente a través del Consejo de Seguridad, sino con todos los organismos donde atendemos todos los casos y donde activamos rutas con Fiscalía, con Policía, con la UNP, con la misma Policía Judicial, precisamente para evaluar los casos de riesgos y para también evitar que se atente contra la vida de estas personas. Y digamos que este año hay una elección de la Mesa de Víctimas, en el caso de Tuluá hay 93 asociaciones de víctimas que se inscribieron para participar en la elección de la Mesa de Víctimas y a veces entre las mismas organizaciones hay unas disputas por ocupar estos cargos y por ocupar estas posiciones. Esperamos y aspiramos que eso no sea la causa de estas muertes y que los organismos de seguridad, inteligencia y de Fiscalía actúen para determinar quiénes fueron los responsables de este caso. Dice que este señor José Luis Muñoz era fiscal de una asociación, de una fundación. Sí, él pertenecía a una fundación, precisamente el coordinador de la Mesa de Víctimas de Tuluá y en su calidad de fiscal se inscribió ante la personería para participar en la elección de la Mesa pero él no era ni el representante ni el candidato a ocupar la Mesa de Víctimas sino era un integrante de la Junta Directiva, igual una víctima del conflicto armado que llegó a Tuluá en el 2013, procedente de Belén de Umbría de hechos por desplazamiento forzado desde el 2002 y así declaró en Tuluá, se quedó en Tuluá, vivía en Tuluá y fue atendido por las autoridades del municipio hasta este lamentable hecho. ¿El tipo de amenazas que reciben las otras personas que usted dice que están amenazadas ¿Cómo han sido? ¿Intimidantes, panfletos? Las amenazas han sido por panfletos muy similares a los que circulan en Nariño, en el Cauca o en los Llanos entonces esos panfletos se remiten a la Fiscalía, a la Policía Judicial para que ellos hagan unas valoraciones sobre la autenticidad de estos documentos y ya ellos determinan la veracidad y los esquemas de seguridad que se deben adoptar. También nosotros remitimos eso a la UNP para que ellos también hagan un análisis de riesgos si verdaderamente la persona tiene un liderazgo connotado, ha hecho pronunciamientos, lidera procesos sociales si son visibles y si están registrados, porque esa es otra de las situaciones hay líderes o asociaciones o personas que pertenecen a organizaciones pero que no informan qué están haciendo, ni cómo lo están haciendo, ni ante qué no están haciendo y muchas de estas acciones son las que generan esos posibles conflictos y atentados y amenazas de allí la importancia que ellos denuncien, que hagan público, que visibilicen para que las autoridades podamos actuar. ¿De todas maneras se va a investigar qué fue lo que pasó con este señor? Claro, obviamente es una muerte de un ciudadano, de un tulueño, de una víctima del conflicto que lamentablemente acabaron con su vida, ya todos los organismos de Policía Judicial, de Fiscalía las Fiscalías Especializados, de igual manera Batallón de Alta Montaña, la misma policía con Defensoría del Pueblo y Personería estamos al tanto de esta situación para verificar cuáles pudieron haber sido las causas de este homicidio dar con los responsables y de esta manera también detener la serie de homicidios que se está presentando en el municipio de Tulú. Entonces él no estaba vinculado, estaba dedicado a otras actividades, ¿qué hacía él? Él no pertenecía a la Mesa de Víctimas, pertenecía a una asociación que se postuló para integrar, para ser elegido, para que eligieran a un representante en la Mesa de Víctimas y desde esta asociación realizaba actividades en favor de los integrantes de esta fundación de Afro del Pacífico y tenía una tienda que era su modo de supervivencia en el barrio donde él residía.